Mira, un hombre es buscado por las autoridades luego de que atacara la fachada de una vivienda en la colonia 10 de marzo, donde se encontraba a su expareja. Molesto porque se negó a regresar con él, un supuesto vicioso acudió a buscar a su expareja a la casa de unos familiares de ella y realizó disparos contra la puerta principal en Monterrey. Aunque el incidente no dejó personas lesionadas, se dio lugar a despliegue policíaco, cuyos elementos se abocaron a la búsqueda del responsable del ataque. Los hechos ocurrieron la mañana del jueves en la calle privada Melchor Musquis, casi esquina con 20 de noviembre, en la colonia 18 de marzo. Trascendió que como probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, es buscado un sujeto de nombre Alejandro, de aproximadamente 30 años, desempleado y quien supuestamente es adicto a diversas drogas. Él acudió a buscar a su expareja, Perla, de unos 25 años, con quien vivió en Unión Libre durante un mes, después de que se conocieron hace medio año. Trascendió que ella lo abandonó debido a sus adicciones y a que la golpeaba, por lo que se refugió en la casa de una de sus tías, en la colonia 10 de marzo. El jueves en la mañana, Alejandro fue en busca de Perla, tocó la puerta y ella se asomó por la ventana. Fue entonces que él sacó un revólver y disparó dos veces contra la puerta principal. Luego tiró tres veces al aire y se dio a la fuga. Con imágenes de Jesús Bocanegra, Telediario Agustín Martínez.